Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento que, tristemente, se ha ido presentando. Más veces que antes, ¿no? Amaurosis fugaz se llama. Si es este tipo de padecimiento, una pérdida de la visión temporal de un ojo. Bueno, aparece primero, puede ser bilateral, o sea, en ambos, pero pues generalmente se presenta una pérdida de visión temporal. Primero en un ojo. Temporal, quiere decir que la persona se recupera, pero de momento, pues, qué susto, ¿no? De momento no poder ver. En un ojo, a veces, en los dos. Las menos de las veces es en los dos. Pero siempre se presenta de esta manera. Y bueno, la razón, la causa es la ausencia de circulación sanguínea en la retina. No llega la circulación y, pues, entonces no se visualiza. Hay más causas, ¿no? La amaurosis, también conocida como ceguera monocular temporal, nos define bien el concepto, ¿no? Ceguera, lo vemos. Monocular, pues, que se presenta en uno de los dos ojos de forma temporal. Aquí hay que entender que esto no es realmente un padecimiento, una enfermedad. Tenemos que verlo como un síntoma. En algunos trastornos, como pudieran ser neuritis óptica, ¿no? Inflamación del nervio óptico. Algún tumor cerebral, ojalá y no. O bien esclerosis múltiple. Son padecimientos que pueden ser la razón, la causa, desde que de pronto no pueda uno ver con un ojo. Cualquier pérdida repentina de la visión, por más transitoria que sea, usted tiene que atender de inmediato, ¿no? Que atender las causas, ¿verdad? El por qué aparece. Pues esa falta de visión de pronto en nuestros ojos o en uno de los dos. La definición de amaurosis o ceguera monocular temporal, pues, podríamos describirla como la pérdida súbita de visión en uno de los dos ojos. Y sí es debido a la ausencia de circulación sanguínea en la retina. Los pacientes con amaurosis aseguran que en su campo visual aparece una mancha gris, oscura, negra, que va bajando por el ojo, hasta que se compromete toda la visión. Puede ser durante unos segundos o bien, incluso hasta minutos. Hay que determinar la causa de esta condición para poder tratarla, para evitar mayores complicaciones, pues que están asociadas a este síntoma. Porque también pueden ser enfermedades del sistema inmune. O ya vimos afecciones cerebrales, un tumor. Entonces, vamos a definir los tipos de amaurosis. Puede ser bilateral o unilateral. Aunque en la mayoría de los casos, pues sí, se presenta en un solo ojo, tenemos que puntualizarlo. Bilateral, entonces, sería pérdida súbita y transitoria de la visión en ambos ojos. Unilateral, pérdida súbita y transitoria de la visión en un solo ojo. Bueno, ¿cuándo podemos hablar de amaurosis fugaz? Casi es su nombre, ¿no? Amaurosis fugaz. Pues sí, una ceguera súbita y transitoria que está asociada, diríamos ya, a un problema vascular, un problema circulatorio. Ese problema vascular, pues es la causa de que no haya circulación sanguínea en la retina. La retina sabemos que es el tejido sensible a la luz donde se proyectan las imágenes en el ojo. Causas, ¿no? Que pueden provocar una amaurosis fugaz. Puede ser un coágulo, un coágulo producido porque una placa procedente de una arteria más larga, puede ser la carótida, que es en el cuello, o una arteria más larga que, pues una del corazón. Entonces ese coágulo se desplaza se desplaza hasta una arteria del ojo y bloquea la circulación sanguínea que va a la retina. La inflamación del nervio óptico, pues también se conoce como neuritis óptica. A la enfermedad de los vasos sanguíneos se le llama también poliarteritis nodosa y provoca la inflamación de las arterias, tanto medianas como pequeñas. A veces la persona puede tener una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus sistémico eritematoso, simplemente conocido como lupus. Bueno, este tipo de padecimientos se caracterizan porque las células del sistema inmunitario, pues atacan a nuestro propio cuerpo, a los tejidos que están sanos. Es una enfermedad autoinmune, por esa razón, hay un desorden, en lugar de defender a atacar. Se puede atender, claro, con plantas para ese propósito. Vamos a ir incluyendo en nuestra formulación, pues ya varias plantas, porque estamos conociendo el padecimiento y podemos nosotros utilizar acciones terapéuticas que resuelvan. En este caso, pues estamos hablando del ojo, ¿no? Entonces utilizamos lo que son las acciones oftálmicas, así se llaman, acciones terapéuticas oftálmicas, que su misión, desde luego, es atender el ojo y su misión también es estimular la visión, la mejora de la visión. Es un estimulante visual, favorece, pues, su acción al ojo de diferentes maneras, ¿no? Su irrigación, que no haya algún sedimento, algún estorbo, que haya vasodilatación, o sea, que no se colapse algún vaso sanguíneo del ojo, pues son muy pequeñitos. Claro, aquí ya vimos que también puede ser un coágulo, por lo tanto, tenemos que utilizar, si es que el paciente no tiene una prescripción previa, plantas anticoagulantes, para que no esté la sangre tan gruesa, ¿no? O bien, si está demasiado gruesa, en base a otros síntomas, utilizar plantas antiviscocisantes, ¿verdad? Para quitarle lo viscoso, lo denso, lo grueso, a la sangre, para que entonces sí transite muy bien la sangre, ¿no? Sí, tenemos que enfocarnos bastante bien a lo que es el sistema circulatorio. Hay que tonificarlo. Hay que evitar que esté el sistema circulatorio en alguna de sus partes, que esté inflamado. También hay que utilizar plantas antitumorales, ahorita vamos a ver por qué. Que no se formen tumores cerebrales. O sí, pues combatirlos, es que ya hay. Porque también, esa es la situación, ¿no? Que puede haber algún tumor cerebral, alguna lesión en la cabeza, a gente que se cayó, se golpeó, se accidentó y pues se pegó en la cabeza y luego pues no prestó atención. Se vio superficialmente o lo revisaron superficialmente y dijeron, no, pues no tiene nada, no le pasó nada. Pero no, al interior pues quedan los golpes internos, los golpes añejos que no se atienden. Y a la larga, ¿no? Viene la protesta, viene la consecuencia. Entonces, amabrosis fugaz, el no ver bien, con uno o dos ojos, pero principalmente con uno, de forma transitoria, pues ya hay que atender la causa, hay que indagarla, ¿no? no se presentó por la nada, ¿no? tuvo que ver con alguna razón como las que estamos mencionando. Porque es un síntoma. es generalmente causada por problemas vasculares, entonces puede estar asociada a un glaucoma, a un glaucoma que pues sabemos que es exceso de presión intraocular en el ojo, por alguna razón también. hay que revisar, ¿no? Hay que evaluar. Decimos, ¿se puede prevenir? Bueno, sí, podemos tener algunos cuidados sabiendo las situaciones que generan o originan el tener este padecimiento. una placa que obstruye una arteria compromete el flujo sanguíneo de la retina pues tiene que ver con la alimentación, ¿no? Porque pues hay grasa. Hay sedimentos que hacen la placa, ¿no? Grasa sobre todo. La placa es una substancia formada placa, pues es denso, ¿no? Grumoso, semisólido, a veces hasta sólido, ¿no? Se acumula el colesterol y los lípidos en la sangre. Bajo este escenario pues se puede evitar si es que nos atendemos en la alimentación. Se puede revertir, ¿no? Si se adoptan hábitos alimenticios más saludables. Entonces habrá que hacer, ¿qué? Pues evitar el consumo de grasas. Optar por una alimentación equilibrada, rica en frutas, vegetales, semillas, ¿no? Les insisto siempre porque pues les digo sin sal y sin grasa porque a veces las personas sí les encantan las semillas pero bajo estas condiciones ya no son benéficas sin freír. Y de esta manera vamos a tener grasas sanas que pueden arrastrar a las grasas saturadas, a las grasas que están estorbosas, están obstruyendo, se están deprendiendo, están taponando partes de la circulación sanguínea de los vasos. Entonces, así podemos controlar de forma buena, ¿no? Colesterol en la sangre y claro, podemos prevenir las enfermedades asociadas a la maurosis, la diabetes, la hipertensión, ahí está el problema también, ¿no? Se van generando situaciones, padecimientos o lo que llamamos enfermedades degenerativas. Hay que identificar así mismo, ¿no? Si hay antecedentes familiares de este tipo de ceguera transitoria. Pues para tenerlo presente, ¿no? Que no nos agarre descuidados. Tomar acciones que ayuden a prevenir las causas de este problema. Sí, de esta manera vamos a a lograr que no nos pase, ¿no? Y así, pues no solamente cuando hagamos nuestro tratamiento vamos a pensar bueno, ya pasó. No, pasa porque pues es transitorio, pero sí que es susto y además pues hay que alertarse, ¿no? Porque hay una isquemia, ¿no? O sea, un taponamiento, una falta de irrigación a donde está el tapón ya no deja transitar la sangre, la oxigenación. Entonces, pues hay que llevar una dieta saludable, ¿no? Ya pensionamos esto reiteradamente para que quede bastante claro, ¿no? De que es parte de la atención curativa. El ejercicio también, por lo menos 30 minutos al día. Si no tienes sobrepeso, aquí hago la aclaración porque a veces la persona dice, bueno, 30 minutos al día está bien, los tengo, los dispongo, pero es si no tienes sobrepeso. Se tiene que aumentar al doble, ¿no? O al triple, según se siente usted, pues con más grasa de la normal. Pues sí, a 60, 90 minutos, no tiene que estar sudando tanto, ¿no? Es hacer movimiento para quemar calorías, cuidando su cuerpo que no se lastime, porque a veces la gente, pues, se acelera y hace ejercicios de alto impacto, ¿no? De una vez más rápido. No, tiene que ser una rutina, digamos que se realice periódicamente. No, hoy lo hacemos con mucho entusiasmo, muy motivados y mañana, pues, ya no, pasado menos, entonces se trata de que, pues, sea diario, ¿verdad? O lo más frecuente posible según su actividad, pero muy repetitivo, ¿no? Como un plan de vida. O sea, yo a partir de hoy voy a disponer para recuperar mi salud o para fortalecer mi salud, pues, de los 30 minutitos o 90 o 60, lo que sea, ¿no? pero ya periódicamente, o sea, sin desertar, ¿no? Sin sucumbir. Bien, si hay diabetes, pues, o hay enfermedad cardíaca, endulucimiento de las arterias, pues, tenemos que ser muy estrictos, ¿no? Para que la alimentación sea muy adecuada, muy propia. Y, pues, la presión arterial también hay que atenderla, ¿no? Debe de estar 120, 80, ¿no? Ya si está elevada, pues, habrá que atendernos. Siempre es mejor a través de la dieta, ¿no? A través de las plantas que realmente su acción es muy bondadosa, muy certera, muy efectiva. Y de esta manera, pues, salimos adelante, ¿no? Bueno, también pueden presentarse a la misma, a la misma vez, ¿no? Al uníson, ¿no? Pues, migrañas, ¿no? Son parte de los trastornos. Lupus, ya vimos y hay que evitar el tabaquismo, ¿no? Las personas que fuman, pues, tienen doble riesgo para un accidente cerebrovascular, o sea, un ictus. También, pues, la edad tiene que ver, la edad sin descuido, la edad pues, sin cuidados, sin cuidados, es apropiado. Porque, si nos vamos llevando muy ocupados, pero, poca atención o nula, presentamos a la salud, hasta que nos enfermamos, pero no. La medicina sabia es la medicina de la prevención. Hay que evitar el alcoholismo, consumo de drogas, medicamentos no prescritos, la gente, pues, como que se siente cubierta cuando tiene su cajón lleno de medicamentos. En promedio tienen 16. Muchos ya ni se acuerdan para que eran y lo triste o curioso, como usted lo quiera ver, es que lo siguen comprando sin prescripción. Ya nomás identifican el dibujito, el color de la caja y ya. no hay que quitarse eso de la cabeza, ¿eh? Los medicamentos tienen que ser bajo estricta prescripción. No deben de estar ahí una vez que se acabó el tratamiento porque da tentación para la gente que pues quiere buscar seguridad, ¿no? pero no. Los tratamientos médicos deben de ser observados cuidadosamente, darles fin y ya se acabó, no más, hasta que el médico nuevamente haga su nueva prescripción si es que se amerita, ¿no? Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces de cómo fortalecer la vista, ya vimos que en algunas ocasiones se ha padecido, algunas personas han padecido, quizás nosotros no, pero sí decimos cuando es momentáneo la pérdida de la visión, ya bien por un estorbo que está evitando que transite adecuadamente la sangre en las arterias, en los vasos de los ojos, los capilares, ¿no? los que hacen transitar la sangre. Bueno, pues entonces decimos se me nubló la vista, ¿no? Así lo expresamos. Dura más, pues ya nos espantamos, ¿no? Claro, pero decimos ah, qué bueno, ya me regresó la vista, ¿no? Como si dijéramos ya regresó la luz o un apagón, pero ya regresó que bueno, ya tranquilos. No, en este caso no, porque pues es un síntoma. Entonces lo que tenemos que buscar es la causa, la razón, hacer una buena estrategia porque pues puede repetirse, puede causar algún daño, ¿no? Que no haya circulación ocular pues causa daño si dura más tiempo, ¿no? Tenemos que buscar en todas las plantas, ya vimos la razón, en las causas, ahora tenemos que buscar las plantas que tengan la mayoría de las acciones terapéuticas que vamos a ocupar y es así como podemos seleccionar una planta que siempre da buen resultado como planta base para elaborar la fórmula. La damiana de San Luis, ¿verdad? Así se llama porque tenemos damianas, nuestro territorio es vasto, ¿no? Hay damiana de California porque se reconecta allá en la península de Baja California. Es endémica, ¿no? Valiosa. La damiana de San Luis porque mayormente los cultivos están en San Luis Potosí, bueno, silvestres. Esta planta no se siembra, es caprichosa. Decimos nosotros coloquialmente es una planta chiquiona. ¿Qué significa chiquiona, no? Se pone en sus muños, la planta. Si la queremos establecer en un cultivo, no, no prospera. Sencillamente ella crece donde ella quiere. Esto se entiende que pues busca un suelo propio para que ella se pueda desarrollar. Un sustrato, ¿verdad? Llaman los que se dedican a la siembra, los agrónomos. Sí, porque sería sencillo, ¿no? Recolectamos la semilla y luego yo preparo una parcela, siembro mi damiana y qué bien, voy a obtener una buena producción. Pues qué pena, digamos que esta planta no se deja, es chiquiona, se pone en sus moños, crece donde ella le apetece. Entonces, su recolección pues se extiende en lugares distantes, ¿no? Generalmente lugares pedregosos, ¿verdad? Le gusta mucho crecer donde hay piedras. Es más, que nos platique más el maestro Rubén que está con nosotros de visita, pues más propiedades para qué más podemos utilizar esta planta porque la vamos a tener en casa seguramente, pero como tiene más usos pues vale la pena conocerlos para determinar para qué más podemos utilizarla. Bienvenido maestro Rubén, adelante, lo escuchamos. Bien, continuamos hablando acerca de la damiana de San Luis, una planta extraordinaria, es un arbustito, es un arbustito silvestre de unos 30 a 90 centímetros de altura, tiene detallos ligeramente rojizos, las hojas son pequeñas, arrugadas, son muy arrugaditas, tienen pelusa y los bordes tienen dientes de estas hojas de la damiana de San Luis, despide un fuerte aroma cuando estrujas las hojas, una planta sumamente aromática, sus flores son amarillas y se parecen como estrellitas, se dan de cuenta como si fueran unas estrellitas que están escondidas entre las ramas de la planta. La damiana de San Luis, bueno, se caracteriza por ser una planta muy aromática, despide un olor muy agradable, tiene un sabor muy muy rico, esta planta cuando usted la llegue a probar tiene un sabor muy agradable. La damiana de San Luis tiene una gran reputación afrodisíaca, es una planta medicinal muy socorrida para atender la incapacidad masculina de fecundar, es decir, bueno, la esterilidad en el hombre, en el varón, se puede reconocer a un hombre que está en este estado por su rostro desmejorado, falta de apetito, enflaquecimiento, el hombre se ve muy desmejorado y el desgano, presenta mucho desgano para trabajar. La damiana de San Luis se emplea en medicina tradicional para atender a la mujer que tiene fuertes dolores en la cadera, dolores que se extienden hacia la espalda y las piernas, desórdenes en la menstruación, en el ciclo menstrual, inflamación del útero y sangrados, es una planta que tiene esta virtud que en herbolaria le decimos una virtud hemostática, una acción terapéutica que tiene la capacidad de detener los sangrados durante la menstruación y cualquier otro tipo de sangrado, ya sea por la nariz o cualquier hemorragia, para rápidamente el sangrado. La damiana de San Luis además es un excelente recurso herbolario para fortalecer el útero y promover la fertilidad tanto en los hombres como en las mujeres. Si usted lo que busca es encargar bebé, aquí está la solución a través del uso de esta valiosa planta que es la damiana de San Luis, además activa rápidamente la función renal cuando la persona orina amarillento, orina turbio, orina espumoso, rápidamente hay que hacer uso de la damiana de San Luis para fortalecer muy bien los riñones, da mucha fuerza a los riñones, purifica y lava los conductos renales, los deja muy limpios, la damiana de San Luis siempre da muy buenos resultados contra la inflamación y la irritación en la vejiga. La damiana de San Luis, maravillosa ayuda herbolaria para atender el atascamiento de las piedras en la vesícula biliar, en los riñones y en la vejiga. Además, la damiana de San Luis atiende con gran éxito el dolor intenso que se presenta en la boca del estómago, que se presenta en los intestinos, dolor que viene acompañado de debilidad, falta de apetito, dolores musculares, el paciente refiere sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento en el estómago, incapacidad para eructar, sudoración fría y vómitos, la damiana de San Luis asienta muy bien la digestión, además, la damiana de San Luis alivia los gases intestinales, hay que aprovechar pero esta maravilla de planta para incrementar el vigor, incrementar la fuerza y levantar el estado de ánimo en las personas, con esta planta podemos rescatar a las personas que se encuentran deprimidas, que se encuentran con mucha melancolía, constantemente están con recuerdos tristes, constantemente están encerrados en esa prisión que se llama depresión, una manera muy fácil de salvar, de rescatar a esas personas que se encuentran con ya depresión severa, es utilizando este recurso que nos da la naturaleza, que nos brinda la arbolaria que es la damiana de San Luis, maravilla de planta para el hombre, para la mujer, para que siempre estén muy fuertes, estén con mucha energía, con mucho ánimo, porque da alegría, es una planta que da alegría además, una planta realmente extraordinaria, adelante maestro. Bueno, pues efectivamente no estamos viendo cómo se utiliza la damiana y vamos a utilizar nuestra fórmula, pues algunas propiedades son coincidentes con nuestra necesidad, ya vimos que es una planta que es muy motivante, nos refiere bien al maestro Rubén, la persona deprimida que le falta pues recuperar su estado de ánimo apropiado, pues con esta planta se siente bastante bien pero independientemente de eso la salud que proporciona la planta se puede utilizar para este caso que estamos el día de hoy mencionando, la vista, pues sí, porque despeja bien los conductos circulatorios que si tienen colesterol, que si tienen sedimentos que están colapsados, que su diámetro se ha reducido, arteriosclerosis, bueno, también lo resuelve, o sea, es mucha salud para el sistema circulatorio, para los componentes sanguíneos también es excelente porque depura la sangre, entonces fluye mejor, oxigena mejor, desde luego la persona se siente con más energía porque pues sí, si tienes buena circulación, buena oxigenación, pues te sientes más ligero, ¿no? también si tu sangre está digamos purificada por una planta que quita todo aquello que es toxina, no, pues excelente, ¿no? fluye de maravilla y llega la nutrición directamente hasta las células, no, pues viene la energía, el optimismo, para eso es esta planta, excelente explicación del maestro Rubén, pues vamos al cuarto, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo hacer una mejora circulatoria, bueno, en pequeños vasos capilares de nuestros ojos para que llegue bien la oxigenación, la nutrición, para que no haya obstrucción alguna, pues que nos provoque la falta de visión, la disminución de la visión, a veces empieza con la disminución, tenemos que hacer mejoras circulatorias para que no haya daño ocular y también tenemos que estar pendiente, pues de otras situaciones en las cuales esté participando algún efecto secundario o bien alguna secuela o bien alguna consecuencia de nuestra falta de atención de nuestra vista. Bueno, es un síntoma, es un aviso aquí, hay que considerarlo de esta manera porque decimos, ya pasó y nos confiamos, no. Síntoma quiere decir que es un aviso, una señal, una manera en que el cuerpo te hace saber, ¿no? o bien o bien que no te has enterado, o bien que te tienes que aplicar para resolver alguna enfermedad, algún padecimiento que está ahí pendiente, que si no la atendemos hay consecuencia, entonces viene el aviso, en este caso puede ser a través de una pérdida temporal temporal de visión, segundos, minutos, qué sé yo. Le recuerdo que solicita usted una fórmula, con gusto la elaboramos, se nos facilita que nos proporcione a usted un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez elaborada, para que le llegue pronto y también para que inicie su tratamiento lo más rápido posible, para qué esperar. bueno, la fórmula general, la fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página, la fórmula del día es la que elaboramos en el transcurso del programa, aprovechando que estamos explicando el padecimiento, para que la gente lo identifique si es que acaso está bajo esta circunstancia, está cursando lo mismo, pues, ya la tenga de inmediato, ¿no? La colocamos en la página, ¿no? Por si después se ofrece, ahí está, disponible para cuando usted la necesite, pues, entra a la página, tiene su buscador, le pone sus síntomas y, bueno, ahí le va indicando, hasta buscar la coincidencia y ahí tiene su fórmula ya disponible, que igual, ¿no? Si es para una persona cercana que no tiene fórmula, pues, usted le puede mandar la fórmula o bien, le puede mandar el tratamiento o si es para usted, pues, que lo lleven hasta las puertas de su hogar el servicio de la página incluye entrega a domicilio de manera gratuita, envíen la página para que la conozca www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse el aviso a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de Facebook el ángel de tu salud México para que estemos en comunicación constante aceptamos sugerencias propuestas temas si, con gusto así hacemos nuestros programas con las sugerencias de usted la gente dice me gustaría un programa que se refiere a esto que abarque esto ah bueno así lo hacemos lo programamos y en su momento lo damos como tema en nuestro programa pero son sugerencias de usted mismo si a usted le interesa nosotros queremos darle el conocimiento que usted está pidiendo pues lo hacemos con gusto lo sintonizamos de esta manera bien ahora vamos a dar los los datos de nuestros patrocinadores centro de asesoría alborario en Pachuca y Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos ante la gasolinera al teléfono 771 719 9790 771 719 9790 centro de asesoría herbolaria en Ecatepec ya está en su nuevo domicilio ya se cambió acuérdense avenida Vía Morelos número 46 esta es la nueva dirección desde el primero de febrero avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente a laboratorios salud digna frente a la estación del Mexibus estación San Cristóbal la atención es de la sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde le doy le doy el número telefónico para que se comunique 55 57 70 68 40 nuevamente 55 57 70 68 40 es el mismo teléfono lo que cambió la dirección bueno para que les quede más cómodo ahí les queda más a la mano y sigue siendo por la misma área bien tiene reciente apertura en la ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina con nezones a una cuadra de la farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en el Zahualcóyla Estado de México Avenida Adolfo López Mateo número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución queda a cuadra y media de la grieta de El Coyote con dirección del Mexibus junto a la lavandería Aquamática la atención es de un ensasado de 9 a 7 anotados al teléfono para más informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango Zumpango Estado de México en esta bella ciudad el establecimiento está ubicado en Plaza Juárez número 40 primer piso Barrio de San Juan entre Calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotados al número telefónico para informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tiene autorizada la ciudad de México en Circunvalación en la Merced Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 Colonia Merced Barbuena entre Juan Coamatzin y Adolfo Agurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced anotados al número telefónico 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien ya tenemos los datos vamos a elaborar nuestra fórmula para que tengamos ya disponible un buen recurso un excelente recurso las plantas medicinales para fortalecer pues nuestra visión y atender las causas por las cuales pues se nos logró la vista dejamos de ver un rato o un ratote bueno entonces para amaurosis fugaz así se llama o bien se puede llamar ceguera monoculosa ocular temporal y entre los síntomas vamos a incluir la pérdida súbita de la visión en uno de los ojos a veces los dos esto generalmente dura algunos segundos o algunos minutos posteriormente verdad la visión vuelve a la normalidad algunas personas describen esta pérdida de la visión como una sombra gris o negra oscura que baja por los ojos una pérdida completa o parcial transitoria de la visión monocular debido a una isquemia no circuló bien la sangre pero en el ojo en otras palabras pues si revierte pero pues hay que ver qué pasó verdad o utilizar esta fórmula que ya contempla las circunstancias o causas hagamos la fórmula entonces anotamos te chichimeca jazmín españa espirulina palo de muerto propóleo de abejas damiana de san luis te chichimeca te chichimeca jazmín españa espirulina palo de muerto propóleo de abejas damiana de san luis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de la mezcla ¿no? que hierva 10 minutos que disuva todo bien colamos y tomamos como agua de uso cápsulas vamos a anotar con que recursos resistina de soya con picolinato trébola amarillo aceite de semillas de calabaza cartílago de tiburón nuevamente resistina de soya y picolinato trébola amarillo aceite de semillas de calabaza cartílago de tiburón bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora vamos a la sugerencia del elixir del día bueno el recurso el suplemento que estamos utilizando para protegernos estimulando de una manera sana correcta adecuada certera pues utilizando un recurso para el sistema inmune ¿no? que lo fortalezca pero también nos va a fortalecer la vista entonces aquí coayuda con la fórmula y aparte pues le damos salud al sistema inmune que tenga fortaleza calanchoe elixir con calanchoe calanchoe elixir la clave la clave es 1803 1803 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse lo trae ahí en la caja vasito chiquito de 20 mililitros bueno y se hace esta toma de dos veces al día diariamente ahora sí ya tenemos la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días con la señora Natalia buenos días buenos días bien Natalia adelante te escucho ah mira yo tengo un problema de los huesos si los nudillos de la parte derecha de la clavícula ese huesito que tenemos enfrente aquí por el cuello el esternón ah eso y este me sacaron radiografía y dice el doctor que hay una descalcificación y que hay como astrosis entonces yo sufrí una caída y este me tengo dolor aquí en los ligamentos pero aparte se me hincha esa pierna derecha todo el pie y el tobillo y el doctor dice que no fue por el golpe sino que es por flevitis y tengo la parte baja un poco oscura del pie y la uña del dedo gordo está negra de los dos lados está enegresida pero la derecha es el problema más ¿mander? la que tienes hinchada es la que tienes enegresida sí de los dos fíjese de los dos del dedo gordo a los dos ajá pero la la hinchada es la derecha la que se me hincha tantito estoy parada y ya me empieza a eslamarse el tobillo y luego estoy diciendo así como cansado y ese hueso largo que tiene la pantorrilla y la rodilla todo eso me duele y la piel muy así muy ajada muy las uñas quebradizas bueno más la piel y las uñas entonces eso de la flebitis también porque tengo venas y aparte pues con el covid que me dio dice que tengo los bronquios un poco inflamados tengo una flema de por sí que es pegajosa pero no tengo gripa no tengo tos hay una masa la flema y a veces se me atora la comida y este aparte lo de una infección que tengo de repente me sale un flujito amarillo y los bóbulos pues no me los puedo aplicar porque tengo como caída la vejiga tengo incontinencia urinaria en el corazón dice que tengo que me quedó también como algo que bloquea ahí la la circulación y este de repente me da así como taquicardial un poquito la vista un poco morrosa bueno varias cosas como son muy nerviosas aprensivas pues todo eso también me anda fallando pero ahorita lo de mis huesos sí me está preocupando mucho porque me duele sí lo resolvemos qué edad tienes tengo 65 años cuánto pesas peso como 50 porque bajé bastante peso has bajado sí he bajado bastante tu estatura 1.46 bueno no sé si habrá un colágeno por ahí bajo en sales porque como soy de presión alta bueno no te preocupes ustedes ya sabrán que no te preocupes te voy a dar plantas ajá este no sé si sería bueno que bueno me dijeron que puedo tomar una cucharada de grenetina en agua pero no sé si sea cierto una cucharada de qué de grenetina me dijeron en agua así puedes tomarla puedes pedir grenetina para que tus huesos se fortalezcan yo te voy a mineralizar los huesos con el tratamiento ajá y me da algo para el corazón también con la circulación va a beneficiar el corazón cuando la circulación se mejora mejora pues también el corazón entonces vamos a hacer la fórmula vamos anotando utilizamos carricillo mollote hoja de guanábana tapiro chicalote también gualiche fueron las siguientes plantas carricillo mollote hoja de guanábana tapiro chicalote gualiche mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos coenzima Q10 con vitaminas y minerales ácido oleico con vitamina B12 carnitina lecitina de soya entonces fue coenzima Q10 con vitaminas y minerales ácido oleico con vitamina B12 carnitina lecitina de soya de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Juan Figueroa si me das un poquito más fuerte eres Juan Figueroa si Juan Figueroa bueno adelante te escucho a tus órdenes muchas gracias muchas gracias por tomar mi llamada con gusto tengo trastornos últimamente de digestión que a veces estriño duro 3-4 días y voy puros cólicos fuertes a nivel de la pelvis todo esto me corre del lado de la pelvis a la derecha y un ardor y con agua hago puras tiritas pero aplastadas pasado ese tiempo hago en la mañana un trozo más o menos regular y después la mitad 2-3 días y otra vez volvemos a lo mismo básicamente es mi problema por el cual les molesto a ver que sugieren que me pueden recetar con gusto correo así es si te doy tratamiento para que ya no tengas problemas digestivos ni inflamación ni estreñimiento nada más ni inflamación y del lado izquierdo y del lado derecho entre las cosillas de manera vertical siento una sofocación o sea una inflamación me toco y suena como hueco no hace pum 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 un tronidero de tripas por todo lado para que traigo pleito adentro pero básicamente lo fuerte que me preocupa es es escribimiento bueno hacemos el tratamiento vamos anotando utilizamos entonces de zapoteco vamos a utilizar también sañate anís de monte yanten de arena betabel raíz también y utilizamos hoja de mango jaden entonces pues ya lo tenemos té zapoteco sañate anís de monte yanten de arena raíz de betabel hoja de mango jaden bien mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso continuamos ahora vamos a elaborar nuestra fórmula pero utilizando suplementos ¿no? entonces vamos a elegirlos anotamos lo siguiente anotamos a Sibar sería la primera entonces sería Sibar utilizamos también matlali con asparagina té rojo también arginina con zinc menciono entonces todo Sibar matlali con asparagina té rojo arginina con zinc bien de estas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento y pues me dio gusto atenderte la fórmula está completa bien pues ya estuvimos platicando ¿no? acerca de cómo recuperar una circulación sanguínea que sea eficiente ¿no? que a veces pues no atendemos es muy importante si no la persona se siente muy fatigada muy agotada muy debilitada si se marea y ya vimos se le nombra la vista tiene falta de visión temporal pero bueno ya llegó el aviso entonces hay que aplicarlo ¿no? para que la circulación sanguínea a todo nivel incluso en los microvasos pues esté transitando adecuadamente con esta fórmula lo logramos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchas gracias por su participación excelente explicación del día de hoy gracias maestro bien nos pedimos con una frase de Arthur Golden una mente atormentada por la duda no puede concentrarse en el camino que conduce al éxito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud en la tarde el ángel de tu salud y el ángel de tu salud con una frase Gracias.